Un referéndum enfronta al poble catalán? A ver qué piensan ustedes, Carlos dio eso. Sí, sí, y yo comparto completamente esa opinión, claro, por supuesto que tienen derecho, pero cuidado, yo siempre he dicho que tienen derecho al referéndum y después someterlo al referéndum popular a nivel nacional también, cuidado. El otro día pusieron un ejemplo, es como compartir un piso y decir, oye, yo me quiero independizar, vale, cuidado, estás en pleno de derechos de independizarte, pero otra cosa es que te quieras llevar la habitación, no, cuidado, la habitación forma parte del piso y que te lleves la habitación esa hay que negociarlo, que tú tienes todo el derecho del mundo a independizarte, pero cuidado, si te llevas una parte de esto que forma todo, la habitación forma parte de un piso, España, España, ¿qué es España? España es toda y cada una de las comunidades que la forman, España sin Cataluña no sería España, España sin Andalucía no sería España, España es el conjunto de todos, por lo tanto lo que hay que buscar es otro modelo de Estado, porque lo visto no funciona, ¿cuál es el mejor modelo de Estado? Uno, en el que cada pueblo, cada comunidad, aparte de tener la independencia que ya tienes, porque recordemos, aquí tiene unos derechos reconocidos, lo que pasa es que siempre se quiere dar, y sobre todo a nivel económico, todo es a nivel económico, aquí todo es la pela, sí, la pela es lo que nos pone todo, porque yo estoy seguro, 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 seguro. Pero que a mí no pudiera un minjar. Bueno, es igual, es que con el esquizo, para mí, este señor no se puede hablar. Es que lo que no pueden fe, lo que no pueden fe, señor Tivo, es que, es que, es que, es que, es que, ya maltera el tema, como para que encima malpere más el tema. Carlos, Carlos, espera un momento, señor Tivo, estaba muy bien, portaba en aquel programa muy bien, y usted ha convencido al Carlos a hablar de aquel tema, y ya pimpi. Porque es un intolerante, es un intolerante, señor Tivo, yo le donaré ahora la palabra, yo le digo, no, a mí no me es fácil lo matéis que le fa el Carlos. Torra. No, a mí no me es fácil. Si es tan sencillo como, el Carlos donará la seva opinión, pues a un interrogante, que estoy seguro que el señor Spot, voldrá a hablar y comentar si un referéndum, una consulta, enfrontaría al poble catalán. Para terminar, solo una cosita, y esto aplicarlo en todos los temas, tanto en el que hablábamos antes, como en este, como en todo, si no se tiene honradez y dignidad política, para enfrentarse y decir, oye, pues este cargo me queda grande, o la gente, ya no la gente de mi partido, sino los electores, no me quieren, me voy a mi casa. Si no se tiene esa honradez y dignidad política, que se tenga por lo menos personal. Es decir, oye, yo estoy representando unas ideas, estoy representando que la gente a la que se supone, que se supone que tiene que estar de acuerdo conmigo y con mis ideas, no lo está. ¿Aquí falla algo? Pues tener la dignidad y la honradez de decir, me voy.